Quiero que me deses duda Amado mío, que tus manos acaricien también mi piel Quiero encontrarme en tu cuerpo, que es porque he descubierto Que es nuestra la noche y nuestro el amanecer Quiero que te entregues todo, amado mío Los cuerpos entrelazados de piel a piel Porque sabes que te quiero, porque me desespero Quiero que se hagan uno, tu ser, mi ser Amado mío, me vuelves loca Cuando tu cuerpo mi cuerpo toca Amado mío, ya no me importa Como un bandido tu amor tendré, amado mío Me vuelves loca cuando tu cuerpo mi cuerpo toca Amado mío, ya no me importa Como un bandido tu amor tendré, amado mío Quiero que me deses duda, amado mío Que tus manos acaricien también mi piel Quiero encontrarme en tu cuerpo, que es porque he descubierto Que es nuestra la noche y nuestro el amanecer Amado mío, me vuelves loca Cuando tu cuerpo mi cuerpo toca Amado mío, ya no me importa Como un bandido tu amor tendré, amado mío Amado mío, me vuelves loca Cuando tu cuerpo mi cuerpo toca Amado mío, ya no me importa Como un bandido tu amor tendré Amado mío, me vuelves loca Amado mío, como un bandido tu amor tendré Amado mío, como un bandido tu amor tendré Amado mí, como un bandido tu amor tendré